He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén, oremos. Señor, derrama Señor tu gracia sobre nuestros corazones, para quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por la pasión y cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Quedamos de pie para escuchar la Santa Misa. Alabemos a María, Madre de Dios, ensalcemos a María, Madre de Dios. Glorifiquemos a María, Madre de Dios. Alabemos a María, Madre de Dios, 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 al Ensalzémosla, ensalzémosla, glorifiquémosla, eternamente. Amén. Pongamos a nuestra Madre Santísima en el corazón de los migrantes. Que nuestra Madre la Virgen les abrace, les cubra con su manto maternal. Alabémosla, ensalzémosla, glorifiquémosla, eternamente. Amén. Que nuestra Madre María les guíe por su camino, a los que en este momento están saliendo rumbo a la frontera. Los que van ya llegando, que ella llegue y les bendiga, los fortalezca y les diga ánimo. Alabémosla, María, Madre de Dios. Ensalzémosla, María, Madre de Dios. Alabémosla, ensalzémosla, glorifiquémosla, eternamente. Amén. Que nuestra Madre María bendiga a las familias de los migrantes, a ustedes, hijos, que vienen a orar por ellos. Que nuestra Madre Santísima les dé paz a todas, a todas nuestras familias. Alabémosla, ensalzémosla, glorifiquémosla, eternamente. Amén. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva nuestra Madre Santísima! Más fuerte, que viva nuestra Madre en el corazón de los migrantes. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva nuestra Madre María! Un aplauso a nuestra Madre Santísima que nos bendice, que está siempre a nuestro lado, que está en el corazón de los migrantes. Bendita sea la Madre de Dios, bendita sea, bendita sea, bendita sea, que no hace una mamá por sus hijos. Ayer celebramos a Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Madre Santísima del Carmen, que siempre nos ama y nos bendice, es María. Bajo el día, bajo el manto de la Virgen del Carmen, ponemos a los migrantes en este día, que sientan su presencia. Lo divino se entiende desde lo humano. Cuando salíamos de casa, y Nuestra Madre nos daba la bendición. Acuérdense, los que tienen todavía esa bendición, de la bendición de su Madre, bendita sea Dios, los que ya no la tenemos aquí físicamente, pues desde el cielo, Nuestra Madre nos bendice. Una mamá siempre mira por sus hijos. Vamos a vivir este encuentro, hijos. Sor Faustina Kowalska, esta religiosa que recibió la visión, ¿verdad?, de Jesús de la Misericordia, nos decía lo siguiente, y quiero que sean palabras que estén en el corazón de nosotros hoy. Lo dice Sor Faustina, deseo unirme a las almas humanas. Son palabras que el Señor le revela a ella. Y desde luego que le llevó a vivir a ella, ese misterio hermoso de la Eucaristía. Jesús le habló y le dijo, deseo unirme a las almas humanas. Mi gran deleite es unirme yo mismo con las almas. ¿Sabes, hija mía, que cuando vengo al corazón humano, en la Santa Comunión, mis manos están llenas de toda especie de gracias que quiero darle al alma? Bendito sea, Señor, porque extendiendo tu mano amorosa nos llamas a vivir este encuentro de fe. Bendito sea, Señor, porque tú vas a tus migrantes, a tus hijos, en todo camino. Bendito sea, Señor, porque tú vives con ellos en todo instante. Y que ese deseo que tienes de unirte a nosotros, sabemos que ese deseo es el que tienes para unirte a tus hijos migrantes, los que tienen gran necesidad de tu compañía. Bendito sea, Señor, vamos a invocarte, Señor, vamos a llamarte, vamos a pedirte que nos bendigas con tu presencia santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No les oí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que no solo en esta misa contesten, siempre. A veces quedan mudos, ¿verdad? El Padre solamente. En nombre del Padre, silencio. Señor, esté con usted. Silencio. Ya no nos falta que el Padre se ponga a pedir la colecta, ¿verdad? Que no haya ni quien la haga. Dios mío. Digan, Dios mío. Enséñanos a participar con alegría. Señor, me quiero dar ánimo, Señor. Dame la alegría de la participación. Un aplauso a todos los que saben participar en la iglesia, que saben realmente decir amén. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Hijo, así, 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 así. Dejen que el Espíritu actúe en nuestras vidas. Les pido, inclinen su cabeza un momentito, hijos. Queremos pedir perdón por nuestras faltas de amor. Señor, Señor de la piedad, allana el camino de quien te busca. Que nadie sea maltratado por su pobreza. Inclino mi cabeza y como el publicano en el templo, grito por tu misericordia. Perdón, Señor, porque mis pasos han sido tropezones. Perdón por mi actitud de envidia. Perdón por no tomar tu mano, que conduce por el camino del reino. Clamo a ti, Señor, pues mi corazón desfallece. Atiende, Señor, mi petición de perdón que te dirijo desde lo más profundo del corazón. Rompe las cadenas que nos atan. Que con Jesús cambie nuestro corazón. Rompe esas cadenas, Señor. Queremos tener la libertad que tú das. Soy consciente de que tú tienes ese poder, Señor. Cristo rompe las cadenas, las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si Él es mi vida y mi salvación. Él me ha librado del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, las cadenas. Del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. A quien iré, 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 si no a Jesús. Él me salvó, mi alma transformó, a quien iré, si no a Jesús. Cristo rompe las cadenas, las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Los que pueden, pongan sus manos frente a ustedes así, miren, hijos. Y así cantamos y cuando decimos, Él nos da la libertad, abrimos nuestras manos libres. Por lo pronto. Cristo rompe las cadenas, las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Tú que has sido enviado para sanar a los corazones contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Les pido su oración en este momento personal. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué está pasando en tu vida? Que hay en la vida de mis hijos migrantes, los que están lejos, los que van en el camino, en sus necesidades. Los que están prisioneros allá en un país extraño. Los que ya llegaron pero aún no tienen trabajo. Tantas necesidades que puede haber por allá. Algunos están enfermos. Ellos o algún miembro de su familia. Estamos aquí para orar. Hay un pequeño niño por el que estoy orando. Se llama Juan Pablo. Su mamá. Eloy. Junto con su papá están preocupados. Ellos son migrantes. Ellos están viviendo ya en Estados Unidos. Pero tienen a su niño enfermo. En él quiero ver a todos los niños que pudieran estar enfermos. La oración de la iglesia nos acompaña. Y al hoy le digo, hija, no estás sola. Tu familia y toda la comunidad de migrantes. Estamos aquí en la iglesia. Oramos por ti como oramos por todos los papás que sufren por algunos de sus hijos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito. Conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Sentados, hijos. Lectura del libro de los profetas Isaías La senda del justo es recta porque tu Señor le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana. Porque tus mandamientos son la luz, la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz porque todo lo que hemos hecho eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo, cuando una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada. Así éramos, Señor. En tu presencia concebimos y nos retorcimos. Pero lo único que hemos dado a luz ha sido el viento. No le hemos dado la salvación al país. No le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertarán, jubilosos, los que habiten en los sepulcros. Porque tu rocio es rocio y luminoso, y la tierra de las sombras dará luz. Palabra de Dios. La vamos, Señor. El Señor tiene compasión de nosotros. Tú, Señor, reinas para siempre, y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, pues ya es tiempo de que tapiades de ella. Tus siervos aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. El Señor tiene compasión de nosotros. Cuando el Señor redifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor tiene compasión de nosotros. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor, el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor tiene compasión de nosotros. El Señor tiene compasión de nosotros. todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo le daré alivio, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Dios ha hablado con su pueblo, Aleluya. Y su palabra nos enseña, Aleluya. ¿Lo quieren decir conmigo? Dios ha hablado con su pueblo, Aleluya. Y su palabra nos enseña, Aleluya. Y su palabra nos enseña, Una vez más, y cuando dicen Aleluya, levantan sus manos, solo en ese momento. Dios ha hablado con su pueblo, Aleluya. Y su palabra nos enseña, Aleluya. Otra vez. Dios ha hablado con su pueblo, Aleluya. Y su palabra nos enseña, Aleluya. Otra vez más rápido. Dios ha hablado con su pueblo, Aleluya. Y su palabra nos enseña, Aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, Aleluya. Y su palabra nos enseña, Aleluya. Última vez, pero cuando dicen Aleluya, tiene que ser de pie y con sus manos arriba. Dios ha hablado con su pueblo, con su pueblo. Sentados. Y su palabra nos enseña. Ya aprendieron. Última vez. Dios ha hablado con su pueblo, y su palabra nos enseña. Aplauso Jesús, Señor de la piedad, que habla con nosotros. Dios está aquí, que hermoso es, Él lo prometió donde hay, dos o tres quédate Señor quédate Señor quédate Señor en cada corazón quédate Señor quédate Señor quédate Señor en mi arriba las manos el Espíritu de Dios se mueve se mueve se mueve el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón vamos a cantar por todos los migrantes que no están aquí Dios está aquí Él lo prometió donde hay dos o tres quédate Señor quédate Señor quédate Señor en cada corazón quédate Señor quédate Señor quédate Señor en mi vamos a cantar por todos los que viven en California Dios está aquí Él lo prometió donde hay dos o tres quédate Señor quédate Señor quédate Señor en cada corazón quédate Señor quédate Señor quédate Señor quédate Señor en mí voy a hacer un trato yo estoy cantando con ustedes pero cuando deje de cantar ustedes cantan más fuerte vamos a cantar por todos los que viven en Arizona Dios está aquí Dios está aquí que hermoso es quédate Señor quédate Señor quédate Señor quédate Señor los que están en cualquier ciudad de los Estados Unidos de Canadá de Hawái de dónde de Colorado dice a ustedes digan el nombre de la ciudad donde vamos a mandar este canto de donde sea digan yo le voy a decir en qué ciudad están sus seres queridos digan a las tres una dos tres ¿dónde están? hasta allá va el canto Dios está aquí y qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos otros ustedes quédate Señor ustedes quédate Señor quédate Señor quédate Señor en mí el siguiente canto o el momento del canto es por todas las familias por ustedes y por las familias que tienen esa oportunidad de orar por sus migrantes que se oiga hasta esa ciudad que ustedes dijeron ¿sale? ustedes dedíquenselo ustedes saben a quién digan te lo dedico hijo te lo dedico hija te lo dedico mamá papá hermano abuelito abuelito no sé lo que les une para allá la última ¿sale? la última vale agarren aire ya dije si dejo de cantar ustedes canta con más ganas una dos tres Dios Dios está aquí que hermoso es quédate señor quédate señor quédate señor en cada corazón más fuerte que puedan más fuerte quédate quédate señor en mí tu hermano deja que se mueva se mueva se mueva tu hermano deja que se mueva dentro de tu corazón sentados y ahora parado lo más fuerte que puedan Dios está aquí que hermoso es metió donde hay dos o tres quédate señor quédate señor en cada corazón quédate señor quédate señor quédate señor en mí quédate señor crucen sus brazos quédate señor en mí amén siéntense como están los hijos que están siguiendo esta celebración donde están aquí también en nuestra patria hay muchas ciudades diferentes de nuestra nación que siguen esta celebración nos unimos a todos aquí desde la piedad desde el santuario del señor de la piedad nos unimos a todas las ciudades de México que tienen migrantes también únanse con nosotros aquí estamos una comunidad pero si viéramos o pudiéramos tener a todos los que tienen familiares en alguna ciudad de Estados Unidos o algún otro país seríamos muchísimos pues estamos unidos hijos ¿cómo se han portado? bien muy bien ¿y por qué les crece la nariz? bueno porque algo tiene que crecer ¿verdad amigo? muy bien que bueno que están bien por ahí en la semana y durante el mes muchos ahorita recuerdo varios han llegado y han pedido bendición cuando van a emprender el camino o sencillamente van a Estados Unidos algunos les he encargado y les digo ¿por dónde vas a cruzar? mi hijo me decían por Nogales uno me dijo que iba a cruzar por Mexicali y así yo nada más dando las recomendaciones ¿verdad? hijos si vas por Mexicali mucho cuidado que no dejes de llevar agua porque es mucho calor ahorita y en fin otros por allá por el desierto de de Sonohita Sonora en fin por la montaña de Tecate por Tijuana por Nogales por distintas fronteras y les encargo algo y les digo hijo comuniquen a su familia que ya llegaron que están bien avísenme para poder yo darle gracias también con ustedes bueno son circunstancias hijo vamos a meditar ahora en lo que Dios nos indique dejándonos guiar por su espíritu ¿sí? pero con una condición que nadie se vaya a dormir mientras yo estoy hablando arriba su mano todos pónganse la mano en su cabeza jálense y digan me duermo pura nada no me duermo ok y si ves que está durmiendo el que está a su lado pues él no va a poder hacerlo hazlo tú despiértalo el Papa Francisco nos dice que el don de la sabiduría no es tanto una sabiduría humana que viene del conocimiento sino es ver con los ojos de Dios esa es la sabiduría sentir con los oídos de Dios amar con el corazón de Dios para ayudar al niño al joven al adulto a encontrarse con el amor misericordioso del Padre que estamos nosotros haciendo hijos en esta misa precisamente esto orar con el corazón de Dios amar con su corazón oír con su oídos ayudar como él ayuda a nuestros hermanos migrantes de todas las edades ahorita está de moda hijos de moda entre comillas los niños migrantes que han deportado cantidad de niños que corazón verdad para deportar a niños que tratan de encontrarse con familia allá en Estados Unidos son niños que se van de migrantes también pequeños a cuantos abusos están expuestos bueno pues queremos nosotros que con ese amor amarlos y pedir para todos aquellos que tienen la oportunidad de ayudar a esos niños que les tiendan la mano acuérdense que los niños son de los consentidos de Dios no es tan fácil verdad y no debe ser fácil actuar contra ellos los separan de sus familias pues ya me imagino agarran un adulto a la migración y vieron lo que los hacen sufrir ahora un niño asustado no sabe ni de que se trata él pensó que podía pasar tranquilamente y no leyes de ese tipo increíbles bueno hijo entonces se trata de amar como el ama así lo podemos sintetizar todo lo que hagamos la única fe digna de Dios y nosotros tenemos fe digna es decir la que él mira realmente una fe es la fe que corresponde y responde a nuestra cultura humana actual a lo que está pasando con los que nos rodean que responde a la situación que están viviendo la situación social y sobre todo nuestra fe que responde y es nuestro deseo sincero de conocer amar y servir a Dios en nuestros hermanos sobre todo los más necesitados Estados Unidos hijos desde aquí de este estado de Michoacán les enviamos a los que pueden amar como Dios ayudar como Dios sentir como Dios escuchar como Dios tiendanle las manos a los migrantes por favor si los ven en este momento que van por algún camino por favor tiendanle la mano yo me atrevo a decir arriesguense por el hermano pero no lo dejen solo es mi llamado no lo dejen solo Dios quiere que lo que hagamos hijos sean el amor de Cristo sin buscar ninguna ventaja solo amar como ama Dios decía un pensador cuando todo fíjense bien lo que decía Jack Gusteau cuando todo tiene precio vean cuando todo tiene precio nada tiene valor si a costa de das esto ya perdiste el valor y no tiene valores cuando todo tiene precio nada tiene valor hijos no le pongan precio a la caridad esos hermanos te lo van a agradecer toda la vida especialmente los que pasaron problemas quizás semejantes difíciles ya gracias a Dios están establecidos en el centro de rehabilitación de San Luis Sonora que tanto quiero Sireda se llama hay un letrero un mensaje ahí dentro del centro que dice lo siguiente acuérdate como llegaste para que cuando ellos ya tienen un sano juicio le den gracias a Dios de que ya están mejor y los que ya están sirviendo que nunca olviden que así llegaron para que sirvan con amor casi 20 años yo ahí con ellos no se imaginan lo que viví con ellos no le pongas precio a la caridad y en todos a mis hermanos que ya están establecidos allá desde aquí desde la piedad les digo gracias por tender la mano gracias por no olvidarse como ustedes llegaron también al presidente de Estados Unidos ya se le olvidó que también él llegó como migrante lamentablemente acuérdese señor presidente que usted llegó también a Estados Unidos de migrante no entiendo por qué todavía no es capaz de tenderle la mano al migrante oremos para que toque ese corazón verdad lo puede hacer esperemos que hagan lo necesario para ellos como es posible que estén tan contentos todo el gobierno de Estados Unidos cuando ven que están familias separadas por no darles un documento por no darle la oportunidad de una visa que les van a hacer no les van a hacer nada lo único que van a hacer es encontrarse con seres amados seres queridos es nuestra petición verdad entonces hijos no sabemos que hay en el corazón de los gobernantes para no hacer realmente justicia esa es nuestra petición para ellos hijos que sean justos que sean justos que todo lo hagamos con amor sin buscar ventajas ojalá ojalá hijos que esta oración que estamos haciendo y cumplimos tres años con cinco meses de estar tocando tocando la puerta muchos han tenido respuesta otros la están esperando no dejemos de orar en ningún instante ojalá que un día la humanidad luche de verdad por el bien de los demás ojalá que un día la humanidad luche con ese entusiasmo que lucharon los equipos en la copa mundial de fútbol con esa aplicación de recursos para aquella población de migrantes que luchen para que obtengan la copa de la justicia que se les haga justicia y no se les prive de sus derechos humanos oye antes de ser migrantes son seres humanos como es posible que no tienen derecho a esto no tienen derecho porque son migrantes se te olvidó que tú también eres un hijo de Dios están entendiendo esto hijos la intensidad de lo que estamos diciendo para orar con esa intensidad esta santa misa hijos es una hermosa oportunidad para aproximarnos a nuestra profundidad desconocida vivida sin palabras y para aprender a dejar a Dios ser Dios en nosotros fíjense nomás dejar a Dios ser Dios en nosotros y si Dios está en nosotros actuamos como Dios que entre Dios a mi vida hijos una caridad y una gran oportunidad que debemos vivir sin palabras y para aprender pues a dejar a Dios ser Dios en nosotros Dios hijos migrantes y familias Dios es el horizonte donde descansan los ojos del corazón Dios es el horizonte donde descansan los ojos del corazón veo ahorita migrantes que están en el desierto muchos no conocen el desierto yo si lo conozco el desierto simple arena sol y unos chamizos le dicen una rama plantas pequeñas que aparecen por ahí donde muchos esa es la sombra que encuentran a veces ahí abajo de ese arbolito pero también los veo su mirada perdida donde está el sueño americano llegare o no llegare ya ni pueden caminar muchos y el compañero le dice levante vamos adelante tienen su mirada perdida en el horizonte en esa mirada encuentren el rostro de Dios y descansen en el corazón de Dios tengo un testimonio de uno de los jóvenes que pidió bendición hace algún tiempo aquí y yo cuando lo bendije le dije hijo mira al Señor de la piedad llévate su rostro bien grabado y si en un momento sientes esa gran necesidad de su ayuda mira su rostro y pídeselo y se quedó contemplándolo este muchacho tuvo problemas cuando iba por el desierto lo abandonaron y cuando ya ni tenía fuerzas para levantarse dice que a mi me lo platicó mi hijo sintió que le tocaron su su hombro su cuerpo y dice yo padre en ese momento me acuerdo lo que me dijo yo tenía el rostro del Señor de la piedad y cuando me tocaron me levanto y me dijo levántate vas a seguir adelante ya está cerquita ven y le dio la mano dijo padre yo miré yo miré al Señor de la piedad quien más sino él pero no solamente la imaginación yo vi su rostro y lo acompañó real desapareció desapareció Señor de la piedad con sus hijos ¿no? eso me lo platicó él directamente gracias a Dios llegó y está bien él es uno de mis muchachos que un día yo me quedé sorprendido que iba a empezar la misa de los migrantes y encuentro una banda allá afuera banda musical alegrando yo a veces los yo mismo los despido los contrato ¿verdad? pero ese día no había contratado y entonces se acerco una de sus hermanas y me trae un papelito donde decía padre disculpe no pude comunicarme con usted pero le quería avisar a ver si me daba permiso de que tocara la banda la misa inmigrante para darle gracias a Dios por lo que él hizo por mí lo viví esa vez y otras veces se ha comunicado hijos así que esa mirada le lleva a encontrarse con el corazón de Cristo que les ilumine la mirada interior para apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios dice la carta a los efecios capítulo primero verso 18 hoy hijos ante un mundo que da la espalda a Dios escuchar la invitación de Jesús provoca consuelo alegría esperanza en medio de tantas malas noticias y nuestras luchas diarias suena la palabra de Dios hermosa que le sabrá a mis hijos migrantes hijos e hijas esta palabra de Dios hoy o ustedes como familia lo hemos escuchado en el evangelio vengan a mi todos los que están fatigados y agobiados yo los aliviaré estas palabras de Jesús consuelan pero de verdad consuelan porque contienen la promesa del alivio que proviene del amor de Dios alegran y de verdad alegran hijos porque hacen que el corazón manifieste en la vida la certeza y seguridad en la fe de esa promesa esas palabras hijos generan esperanza vengan a mi los cansados los fatigados porque caminando por este mundo tan resuelto contra Dios nosotros los que creemos en Cristo sabemos que no todo acaba en un final sino que muchos fines fueron principios de cosas mucho mejores como lo demostró en su propia resurrección nuestro fin hijos o nuestra meta es estar siempre con el hijos migrantes entendemos su meta era llegar a un lugar encontrarse con seres amados quizá y yo digo está bien pero yo digo algo más que su meta sea encontrar a Cristo en su vida siempre a su Señor de la piedad estar siempre con Cristo y que es esto es caminar hacia el amor de Cristo Él miren al Señor de la piedad Él nos acepta nos atrae hacia Él y unidos a Él aprendemos a cumplir la voluntad de Dios así que no sólo llegamos y cruzamos la frontera sino que alcanzamos la meta final el cielo la paz eterna la felicidad verdadera se cumple el sueño americano y todo sueño hoy le decimos pero quiero que lo digan conmigo fuerte en nombre de todos mis hijos migrantes de todos ustedes con ellos pero díganlo por ellos y ellos los que nos siguen a la celebración lo pueden hacer también ahí donde estén en sus fuentes de trabajo o en sus hogares digan fuerte conmigo porque es la voz del migrante Dios ayúdanos no tan fuerte porque me dejan sordo Dios ayúdanos a aceptar tu invitación aceptar con amor tu invitación a estar contigo que nuestra meta seas tú te doy gracias Jesús por haberme encontrado por haberme salvado te doy gracias Jesús imagínense mis hijos pasaron la frontera no los detectó ninguna policía fronteriza y llegaron cansados si quieren pero cansados ¿a qué les sabrá esto? te doy gracias Jesús por haberme encontrado por haberme salvado te doy gracias Jesús hoy hace el camino y hacia él me dirijo por haberme que la cena senda bendita que representa el hijo te doy gracias Jesús por haberme encontrado por haberme salvado te doy gracias te doy gracias mi amor era pequeño pero ya lo he encontrado y ese pequeño amor hoy se ha agigantado te doy gracias te doy gracias por haberme encontrado por haberme encontrado salvado te doy gracias Jesús hoy Jesús es mi guía Él Él controla mi vida y no hay ser terreno que mi cariño me da de pie te doy gracias gracias Jesús por haberme encontrado por haberme salvado te doy gracias Jesús me traen el Cristo del migrante hijos te doy gracias Jesús por haberme encontrado encontrado por haberme salvado te doy gracias Jesús hoy hace el camino y hacia Él me dirijo en la senda bendita que represente el Hijo gracias porque tuvieron a Cristo su imagen bendita en su hogar en su comunidad espero que el Señor haya tocado su corazón de manera muy particular que siga bendiciendo el Señor a las familias a las que Él quiere llegar en momentos muy especiales muchísimas gracias Dios me los bendiga ahora y siempre esas flores son para Él las pueden colocar ahí por favor el Cristo me lo entrega gracias Dios me los bendiga a todas las familias que abren su corazón a Cristo denles un aplauso Dios los bendiga siempre este Cristo ha estado en muchos hogares muchos hogares hace unos días tuve la alegría de visitar una comunidad me hicieron el favor de invitarme realmente me encantó estar ahí con ellos una comunidad de mucha oración y les pregunté si que levantaran las manos los que tenían ahí familiares en Estados Unidos todo mundo levantó las manos por ahí por las carolinas casi siempre casi la mayor parte por ahí y hoy quiero que vaya este Cristo a esa comunidad se lo voy a entregar a una familia que está aquí y quiero que vaya a esa comunidad hermosa donde sé que hacen mucha oración se llama las fichas de López vienen por el Cristo alguien de esa comunidad mi hijo pues aquí está Cristian hijo van a orar van a orar allá en la comunidad mi hijo ustedes organizan ahí su oración cita todo un mes va a estar con ustedes si le voy a hacer una promesa si ven nos ponemos de acuerdo así como ya ven la mamá con Cristian quiero que una promesa quiero ir ahí con ustedes así como casi al final de mes nos ponemos de acuerdo para ir ahí con la comunidad y ahí dale gracias a Dios por el Cristo que estuvo ahí con ustedes de todas maneras ustedes mismos los van a traer aquí si muy bien que Dios los bendiga donde la mayor parte de la familia de ustedes en Estados Unidos Carolina del Sur por eso digo que ahí en las fichas casi la mayor parte está en Carolina del Norte Carolina del Sur hasta y en California también bueno hijos pues a todos los que viven en Carolina y en California Cristo está con ustedes Dios me lo llene de amor ándale amigos lleven a Cristo su amor las fichas de López vamos hijos a elevar nuestra oración a Dios pidiendo que su ayuda sea generosa y eficaz para todas nuestras necesidades la voz de los niños que son los encargados de la liturgia en este día hermosamente dirigidos por Armando ellos van a presentarnos las peticiones nos unimos a ellos diciendo te rogamos Señor por la iglesia de Dios comunidad de fe para que sea testimonio real de amor con los más desprotegidos oremos te vamos a acercar más el micrófono amigo para que se escuche bien por la iglesia de Dios comunidad de fe para que sea testimonio real de amor con los más desprotegidos oremos te rogamos Señor por los que viven angustiados en la oscuridad por falta de fe para que Cristo sea su luz camino y que les ayude a superar su situación oremos te rogamos Señor para que permanezcamos siempre unidos en el amor de Cristo y tengamos la fuerza necesaria para soportar cualquier tribulación oremos te rogamos Señor para que el Señor consuelo de los humildes nos sostenga con su gracia y nos levante y conforte en la vida con todas sus circunstancias oremos te rogamos Señor por los que sufren la tristeza de estar separados para que el Señor los tome de su mano y vuelvan a vivir la alegría de estar de nuevo juntos oremos te rogamos Señor concede Señor buen tiempo a las cosechas para que la tierra de fruto abundante oremos rogamos en tu silencio mi hijo tu oración muy tuya muy personal es una riqueza tu oración Dios nuestro tu nombre es santo y tu misericordia llega a tus fieles de generación en generación atiende pues la súplica de tu pueblo y haz que pueda cantar eternamente tus alabanzas por Jesucristo nuestro Señor sentaditos hijos así son Dios o son nos en z exhausted empezario entonces nos Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. al traer ante tu soberana presencia Señor nuestros dones haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús el mediador de la nueva alianza y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre el que reina por los siglos de los siglos el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera que debía alabar a tu majestad ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó al juicio del mundo y el poder del crucificado por eso Señor también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Oh sana en las alturas bendito es el Señor bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual donde iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra insistimos todos tus hijos migrantes de todas las edades hombres y mujeres bendícelos en las circunstancias de vida se puedan encontrar le pedimos por todos los que en esta semana o en estos días se acudirán a alguna embajada a solicitar algún documento los que están esperando respuesta a las solicitudes presentadas pedimos por ellos y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Alberto y sus Obispos auxiliares Octavio Carlos y Juan y todos los pastores que cuida tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección particularmente aquellos migrantes que no pudieron llegar y murieron en el camino en el transcurso del tiempo los que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser sepultados en su patria te pido por ellos quiero pedir por un amigo un gran amigo se llamaba Eliseo Rodríguez que envió un saludo a Juana San Juana su esposa a sus hijos a cada uno de sus hijos e hijas que recién han perdido a su padre ellos fueron migrantes y a gracia de Dios estaban legalizadas su estancia en San Luis Arizona hasta allá mi abrazo para ellos muchas veces estuve compartiendo el pan y la sal en sus hogares por así le lo encomiendo a Dios Eliseo Rodríguez el chato como le decíamos todos descansa en paz y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a hacernos solidarios con todos aquellos por los que estamos haciendo oración en este signo se recorren en los pasillos hijos tomen la mano el hermano con ese sentido la mano a mi hermano al más necesitado y estamos unidos con ustedes hijos por los que estamos haciendo oración les doy tiempo para que se recorran así en los pasillos recorrense que estén todos tomaditos de su mano recorrense en los pasillos recorrense recorrense así que estén todos tomados que no quede una mano sola levantemos nuestras manos hijos y digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestro sufrido y también nosotros perdonamos a los nuestros no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes dénse una salud de paz los siglos de los siglos Amén. Amén. Este es Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Ese micrófono está programado para despertar gente. ¿Alguien le movió? Bueno, ¿no? ¿Alguien le movió? Antes de hacer nuestra oración. Muchas gracias a Dios, Armando, a sus niños, la liturgia infantil. Los invité a este mes porque ya el próximo mes ya no pueden, ya van a estar en la escuela. Pero es un equipo bien bonito, ellos participan los domingos y ya todo el equipo es precioso y hoy lo han hecho muy bien. A todos los niños pues que están en liturgia, a los que no están ahorita. Yo no había encontrado en ninguna parroquia una liturgia tan organizada, tan bonita de parte de los niños. Hay de jóvenes y de adultos, pero esto es de los niños. Así que, que se lleven un aplauso de la comunidad por su servicio en el altar. Sigan así sentaditos. La próxima misa va a ser el 14 de agosto. ¿Por qué el 14 de agosto? ¿Qué día va a ser? Para que no vayan a venir el 16. Oye, Padre, ¿cuándo es la misa? El día 14. Fíjense que no se hizo ninguna publicidad, solamente ustedes, el aviso. Para la próxima sí le voy a meter un poquito más de ganas. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Por qué el 14 de agosto? Porque estamos dentro del quincenario de la Virgen. Fíjense nada más. Es el único, la única fecha, esa y también en diciembre, que no me preocupo por el arreglo del altar. Porque el altar está de lo más hermoso, el quincenario, ¿se imaginan? Y va a ser un día antes de la fiesta grande. Un día antes. Van a venir vestidos de azul, color mariano. Que se vea. Ese va a ser el signo. Dice a mi Padre, pues yo no tengo nada azul. Pues cámbiale una blusa azul a la señora que no viene a misa y tiene azul. Haz algo, pero vende azul. Si puedes, pues. Levanta la mano que tiene una blusa azul. Azul. ¿Sí? Ahí está. Esa que es blanca, pues píntenla. Ahí estuvo. Azul. Y hay azul aquí. Azul. Esa es la mujer. ¿Sí? Azul total o parcial. Quiere decir una falda, ¿verdad? Algo azul. Es el signo del color de la Virgen de la Asunción. ¿Está bien? Si no puedes con azul, pues ven con blanco. También blanco o azul. O combinadito. Así como Serafina está ahí, azul y blanco. Así combinadito. ¿Está bien? Se van a ver bien hermosos. Nada más que les aconsejo que el día 14 lleguen un poquito con más tiempo. Mínimo media hora. Porque así hay asistencia. Estamos a un día antes de la fiesta. Ese día hay muchos sacerdotes confesando por el quincenario. Es fiesta, pues en grande. Viene la gente que acude a la misa de 12 del día dentro del quincenario. Así que se unen con ustedes. Yo ya lo he vivido. Es un día de mucha asistencia. Y por lo tanto, yo también estoy organizando. Ya, miren, ya tengo varias cosas organizadas. Espero su cooperación para todo lo que tengo pensado. Porque en el programa dice, día 14, misa de los migrantes. Quiere decir que la comunidad migrante nos toca dentro del quincenario ese día. Así que, arriba las manos todos. Digan, padre, vamos a echar, vamos a echar la casa por la ventana. Aquí tengo, no les digo qué, porque luego les anuncio, última hora no se hace, para no quedarles mal. Pero sí les tengo sorpresas. Yo estoy trabajando esta celebración así como por donación. Donación. No voy a decir su nombre, pero aquí está una persona que ya, él me donó para los cohetes, ¿verdad? Y vamos a lanzar varios cohetes ese día. Tengo también donación ya, ¿verdad? De el mariachi que va a estar ese día. Yo les dije y ellos me dijeron, con gusto, padre, esa es la virgen. Ese día pido por ellos también, por las familias aprovechando el mariachi, los músicos, todo. Ese día. Eso ya lo tengo de donación, también esto. Estoy ahorita organizando otros detalles. Va a haber volanteo en sus comunidades. Voy a llevar a todas las comunidades, a las parroquias, el anuncio de la misa. Lo van a ver muy bonito, además del programa del señor de la pie, de aquí de la parroquia, pues. Entonces, estoy viendo eso. Me faltan algunos detalles que les digo. Como no lo tengo todavía, pues vénganse y encuentran la sorpresa. Por lo pronto va a estar bonita. Mucha gente, mucha oración. La mayor parte de los migrantes están llegando, ¿verdad? Hay varios en ese tiempo. Invítenlos que vengan aquí con nosotros. Así que ahorita a la salida, si alguien me dice, padre, queremos que traiga la banda del recodo, bueno, me ayudan. Sí. Yo tengo el teléfono directo de ellos. De verdad se los digo. He convivido mucho con ellos. Pero, pues, no cobran mucho. Unos 100 mil dólares nomás. El recodo. Para cuando te cases, Vicente, de nuevo. Bueno, entonces, nuestras bandas de aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué más traemos. Quiero que sea fiesta. Vamos a recibir lo bonito, hermoso, precioso. Esa es la virgen. ¿Qué no hace uno por la mamá? ¿Verdad? Ahorita que les dé la bendición y que ya ahí me voy a bajar. Y ahí dicen, padre, para esa fiesta, para esa celebración, para esa celebración. Lo que ustedes puedan, desde luego, ¿no? Y si no pueden ahora, pues ese día también pueden. Pero son, yo me voy a lanzar. Total, si quedo endeudado, ya después les digo, debemos tanto. Fíjense cómo dije, debemos tanto. No va a decir, el padre debe. No, 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 pues, aquí estamos todos. ¿Está bien? Digan, está bien, padre. Y bien, padre, va a estar la fiesta. ¿Ok? Muy bien, hijos. Entonces, ahí, ahí, o durante el mes, o estos días que faltan, pues falta bien poquito. ¿Verdad? Ahí llegan y yo se pare para ese día. Hace mucho que no les pedí así, directo para la fiesta, que íbamos saliendo despacito. Pero ese día quiero fiesta. Ya los imagino a todos ustedes. ¿Verdad? Si ahora vinieron todos bañados, ese día es obligación, es precepto venir todos bañados. Y si alguien no tuvo tiempo de bañarse, bienvenido de todas maneras. Aquí lo bañamos. Pónganse de pie, hijos. ¿Está entendido, hijos? Va a estar muy bonita esa celebración. Es dentro del quincenario. Y aprovecho que parte el señor cura de la parroquia, ¿verdad? Acuérdense. Van a ver los programas ya. El día primero empezamos. Empiecen a confesarse. Los que van a ser el quincenario, ya se están confesando. Pero empiecen a confesarse. Ya desde el día primero, todo el día hay sacerdotes confesando. Para preparar esa celebración hermosa. Y acudir a todos los días que puedan. Este día que nos toca. Y otros días hermosos, ¿no? Y a la celebración del quincenario la abre uno de nuestros obispos. Ahorita no sé realmente quién va a abrir, pero uno de los obispos. Puede ser don Carlos, puede ser don Octavio, puede ser don Juan, cualquiera. Lo que sé es que el señor arzobispo, don Alberto, va a venir a cerrar el quincenario, el día 15. El día, pero ya se imaginan qué fiesta tan bonita. Muy bien, hijos, hacemos nuestra oración. Habiendo parte, antes, Vicente tiene de las celebraciones que hemos tenido, las películas grabadas, por si quieren mandar a su familia para allá que vean un poquito, ¿sí? Y tanto de las pasadas como esta de hoy, pues ya estará la semana que entra. Cuesta 50 pesos la película. Y muy bien grabada, yo la he estado viendo. Y pueden mandar saludos y también salen en la película, ¿verdad? ¿Tampoco nomás los Almada tienen derecho a salir en películas? Ustedes también. Salen ahí, saludos, una sonrisota allá. A su marido. Mira, aquí está tu mujer. Aquí está tu candelaria, candelario. Y le mandan un saludo. O al hijo o a la hija, ¿sí? ¿Mandan saludos ahí? Se queda grabado en la película. Muy bien. Nada más se acercan ahí a la cámara con Vicente. Habiendo, no, ah, sí, habiendo y habiendo. Habiendo sido reconfortados con el alimento y las bebidas celestiales, le pedimos Dios Todopoderoso que defiendas del temor del enemigo a quien está redimido con la presencia preciosa sangre de tu hijo, el que reina por los siglos de los siglos. Le doy la bendición y luego bajo ahí para lo que les decía, si pueden. Y si no de perdida, vengan para despedirse. Hay algunos que van a salir en estos días a Estados Unidos, se acercan ahí para darles su bendición, ahí muy personal. Que el Señor esté con ustedes. Decida la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayamos en la paz de Dios. Nuestra celebración ha terminado. ¡Viva el Señor de la piedad! ¡Viva el Señor de la piedad! ¡Viva el Señor de los migrantes! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva nuestras familias migrantes! ¡Un aplauso al amor de Dios! ¡Dios los bendiga! ¡Viva el Señor de Dios! Gracias. 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 Gracias.